El marido ha sido un poco de dinero, pero mi madre le va a hacer cosas que no hay que hacer cosas que no hay que hacer. No, no, hija, primero un mistero, fíjate que va a la idea. De llorar me quedé ciego cuando moría mi madre, de llorar me quedé ciego. Ya no puedo ver su cara, pero olvidarla no puedo, pero olvidarla no puedo. Cuando moría mi madre.